Muchas gracias, muy buenos días Paraguay Aquí el saludo viene de Concepción Para el mundo Nuestra música Paraguay es presente Y lo he cantado Ya no pienso en pedirte que me quieras ¿Por qué tienes tanto orgullo, corazón? Solo vengo en esta noche de recuerdo A decirte cuánto sufro en mi orfandad Te adoraba y jugaste con mis sueños Sin piedad tú te alejaste de mi amor Yo no sé si me quisiste ver llorando Y es por eso no te importa mi dolor Ahí va ¡Qué hermoso! Un momento con nuestra música Paraguay Aún vi de la pasión que yo sentía De aquel tiempo en que tú fuiste y se embajé Hoy ya lejos de tu arrullo, vida mía Por tu culpa yo de ti me separé Algún día cuando tú ni me recuerdes Llegará hasta tus lares mi canción Mi canción que es mensajera de mis penas Que te trae en esta noche mi perdón ¡Qué hermoso! ¡Vamos a ganar a mí, David!